Daniel Händler en TBR y un gran debate sobre Mujica. ¿Qué siente cuando lo corren por izquierda? Merdillo. Es brava la izquierda en eso, ¿no? Siempre alguien se puede colocar más acá. Sí, es especialista. Y además fue el suajero de la izquierda a lo largo de su historia. Es el fin de la Revolución Francesa. Es el advenimiento de muchos regímenes duros de derecha por las contradicciones de la propia izquierda. Ha pasado mil veces y seguirá pasando. Yo creo que hay que ser inconformista, reformista crónico, perseguidor de utopía. Después si logramos diez o logramos tres, no sé. Pero el problema, ¿para qué vivimos? Si le dimos a nuestra vida contenido o nuestra vida es padecimiento, no sé. Uno puede decir, soñábamos esto. Sí, es mucho más difícil de lo que soñábamos. Es mucho más difícil. Pero, ¿qué sería del mundo si no existiera una actitud izquierda que aún en el fracaso obliga a repartir, tiene un grito solidario, se acuerda de los que van quedando al costado del camino? Bueno, qué desastre sigue el hombre, ¿eh? ¿Qué opina del PP Mujica? Es muy difícil de opinar más de lo que se muestra cuando el tipo habla, ¿no? Yo lo voté y jamás me arrepentiría de haberlo votado. Yo soy un poco zurdito, ¿no? Yo soy un poco zurdito. Sí, pero yo también decía, cuando algún amigo que no lo votó oponé, yo decía, pero, escuchame, discutíamos y me decían, no, yo entiendo que viviendo en Argentina es genial que el PP sea el presidente de Uruguay, pero, no, y en realidad hay algo que pasa que a mí me gusta más el PP que el anterior, pero puede ser que el PP, por ahí como presidente, no hizo tantas cosas como se esperaba, ¿viste? Es un personaje entrañable y muy honesto. Y es verdad, cuando dice, voy a irme más pobre de lo que vine, voy a construir yo mismo las chapas de las casas, todo eso es cierto. El tipo vende la casa de Punta del Este, la casa presidencial, para hacer viviendas y es un tipo que va a quedar para la historia, sin duda alguna, ¿no? Sí, quizá eso, me sale decir, porque quizá a veces se lo idolatra o se lo... Que bueno, que quizá se espera todavía un poquito más de él. Y eso que dice él, ¿viste? Que debe ser eterno, inconformista, por ahí, ¿viste? Suena a veces un poco pasivo eso, a nivel del presidente, ¿no? Porque uno también dice, Pepe, todo bien, pero él barre él mismo la casa, pero lo queremos, ¿viste? Así, así, hablando de otras cosas, claro. Pero bueno, nada, barba. Y lo veíamos.